RAC FACTOR EN LA CHURA KIKI BEACH está entrando a la pista Y todo el mundo sabe que es la más bonita Y esa gente ya es latina y es humilde Mi chiquita vas a soportar, soportar, baby Mírame, soy bioteca y también drag queen ¿Por qué no? Soy mujer cis y sirvo coño Desfilando y facturando, bailo y ahora canto ¿Estás viendo bien? Soy la cherry fish, baby Una estrella, yo soy una estrella Una estrella churrera, oh Una estrella, baby, del RAC FACTOR la más reina Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Una estrella, yo soy una estrella Puedes intentar, ah, ah, no vas a superar, ah, ah Puedes intentar, ah, ah, te toca soportar, ah, ah KIKI lo parte, uh, CHERI reparte, uh, BIVI lo borda, uh, la fe se sale Puedes intentar, ah, ah, no vas a superar, ah, ah Puedes intentar, ah, ah, te toca soportar, ah, ah Sí, di lo que quieras Sí, soy una reina Sí, aunque te esfuerza Sí, soy una estrella Arriba la divinidad Rasona desde Montserrat Tanmatez vaig humida y estic fet a mí De From Manresa City, ho tinc tot lligat Rasa, baby, Jafar, no importa por donde pasa Es putísima, peludísima, baby Fistalicia, llego a churros desde Andorra Viene a demostrar quién es la más zorra El voguing es mi fuerte, no le temo a la muerte Vengo a arrasar, a arrasar con todas Una estrella, yo soy una estrella Una estrella churrera, oh Una estrella, baby, del Rath Factor Puedes intentar, ah, ah, no vas a superar, ah, ah Puedes intentar, ah, ah, te toca soportar, ah, ah Kiki lo parte, uh, Cherry reparte, uh, Bibi lo borda, uh, la fe se sale Puedes intentar, ah, ah, no vas a superar, ah, ah Puedes intentar, ah, ah, te toca soportar, ah, ah Y lo que quieras, sí, soy una reina Aunque te esfuerza, sí, soy una estrella Aunque me critiquen y me quieran superar Una estrella, yo soy una estrella, una estrella churrera Tengo mi corona, mi talento, mi ilusión Aquí estoy, no me voy, no Una estrella, yo soy una estrella, una estrella churrera Oh, una estrella, baby, del Rath Factor, la más reina Oh, 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 yeah, oh, oh, yeah Una estrella, yo soy una estrella Puedes intentar, ah, ah, no vas a superar, ah, ah Puedes intentar, ah, ah, te toca soportar, ah, ah Kiki lo parte, uh, Cherry reparte, uh, Bibi lo borda, uh, la fe se sale Puedes intentar, ah, ah, no vas a superar, ah, ah Puedes intentar, ah, ah, te toca soportar, ah, ah Sí, di lo que quieras, sí, soy una reina Sí, aunque te esfuerza, sí, soy una estrella Una estrella, yo soy una estrella, una estrella churrera Oh, una estrella, baby, del Rath Factor, la más reina Oh, 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 yeah, oh, oh, yeah Una estrella, yo soy una estrella Una estrella churrera Oh, 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 oh Gracias.